Quede sin, supongo Yo que sé, yo cuando Me desperté detrás de la pollería Fui a taquillas y tenía la taquilla Reventada de cosas Vamos, yo creo que se equivocaron de nombre o algo ¿Te gusta los pollos? ¿No? Tampoco A ver, que si Que si susurras así No te escucho en la puta mierda Coño Dime ¿Cuánta tela tienes? En el camión ahora mismo 141 En, en Si viene, sí Es que me tengo que ir ya, entonces no puedo ir ahora Ah, pues cuando vuelvas, sí Vale Eh, eh, pero recu... Para nada es para luego darse una... Sí, ya, ya No te preocupes, lo he dado por hecho Vale, gracias Tengo yo una cuanta Pero es que... Sí, 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 no... Oye Problemas mentales Sí, sí, sí Yo digo, vale, joder, si crees que me calles o lo di lo... Bueno, lo has dicho Tienes voces en la cabeza, se conoce Pero sí, no, no, no te preocupes De hecho, ya te digo O sea, justamente recolecto mucho de más Por eso, por si alguno lo necesita, que avise Claro, vale O sea, tengo como 300, 400 o 500 o yo que sé cuánto tengo, tío Sí Va, todo, ahora que se ha cruzado por la interfone de tierra Los MDs, obviamente No los voy a contestar Y C Eso sí, al final lleno el puto camión, macho Me faltan 55 kilos Hola, buenas tardes ¿Qué tal todos? Ali, muy bien ¿Y usted? ¿Quién edad? No, soy la parte homosexual de Alex Eh, pues Mira que tienes que ser grande ¿Cómo? 40, no sé, el tuyo No, ya, voy a... Alex Eh, dime ¿Qué pasa? Que se sienta el tener una buena en tu boca Yo qué sé, macho Es verdad Es verdad, si no te voy a preguntar mejor a tú esto Eh, pues, hombre, sí Tanto que ha comido el cabrón No me está en la boca Oiga, llego Ese tiene pinta, era chino Así que muy grande no era chino Bueno, yo me retiro Luego hablamos Venga Chao Mira Chao Se ha venido fuera de cobertura ¿Quién edad? Nada ¿Quién edad? No Y gira Pues sí Ha hecho acto de presencia en radio Pero... Eh... Pues bueno, ha muerto Qué pena Seguirá atropellando a perro Como en un día normal Ahora, también te voy a decir Cómo se nota que... Que hoy no ha despertado mucha peña O sea, qué coño pasa en este atasco Que no termina Eh... Al final lo renombro al atasco infinito Así es que... Yo lo de... Me voy a pintar el toro Ahora que estoy pensando Lo de... Y vamos a ver el nombre Tú puedes Es que yo soy armero, ¿no? Lo de lutear a atasco Lo de sacar a atasco Pues no entiendo Eh... Cuando era químico, sí Claro Es que ahí está la cosa O sea... Yo vengo de mecánico A químico, ¿sabes? Así que mi vida está en los atascos Cuando era químico, sí Me iba a los atascos Y sacaba unos cuantos pilones Pero ahora... Ya, ya Porque de aquí creo que como mucho Podrá sacar pipas Sí, al final tampoco está tanto Y creo que planos, ¿eh? O sea... También puedes sacar planos de aquí No, los planos ya no se pueden Bueno Sin... Vaya O sea, que pesadas Y con esas mierdas Ya, olvídate No he visto una pesada Bueno, bueno Sí, sí, sí Esta gente tiene una ¿Quién? Eh... No sé si era Kira o Alex O los dos Yo tengo dos La mierda Ah Oye, ¿cómo cojones ponen...? ¿El qué? La gente ¿Cómo coño ponen...? Las mierdas estas ¿Qué mierdas estas? Vale Ah, vale Que estás tuneando Sí A ver... Coño, pues dilo No, porque así te quedas descolocado Claro, es que como... Es en plan La mierda es esta y yo Sí, la tuya por si acaso Vale, ahora que tengo los Los vinilos Vale, el cromado Ahora me pongo Es un cromadito guapo Ah, pero tú Te dono No hay T kind T Dos T Est Dos Y ya está. Hola, hola. Buenas. ¿Alguien tiene vela? Yo tengo sucia. Ahora mismo encima, digo. Vale, pues si te acercas a... ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero para qué quieres la tela? Bueno, sí, ¿para qué? Para vestirme con la bandana azul. Para vestirme con la bandana. Espérate un ratete a que conozcas a alguna gente y te informen de según qué cosas. Es un consejo profesional. ¿Por qué? ¿Cómo? 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 Que te esperes a que despierte alguien antes de hacer nada y te expliquen cositas. O sea, no es nada malo. No te rayas. Dejémoslo en que es un consejo profesional. No es nada malo. ¿Cómo? Yo cuando llene el camión voy a vaciarlo entero en... Esperate que voy a matar a JJ, no mucho culpa. Vale, ¿estás despierto? No, soy yo. Pero por mucho tiempo. O sea, ya verás cuando te pille pura, te vas a cagar. Sí, sí. No me acuerdo, la verdad. Pues así te va a pasar. No es que soy a Irán, no JJ. ¿Eh? Soy a Irán, no JJ. No, eras tú. ¿Qué? Coño, creo que me acabo de enterar de tu nombre. Yo pensaba que te llamabas canario. ¿Qué te llamas canario? ¿Eh? Te prometo que yo pensaba que te llamabas canario. Yo también, yo también. Me acabo de enterar de tu nombre. Si te pregunté el nombre y me dices canario. ¿Cómo se llama? Yo creo que me llaman canario. Ah, vale, vale, vale. Sí, es verdad. Y, A, O, L. Las cosas que no me importan no se van a olvidar rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo le digo a tu oso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, a ti las cosas que no te importan no se te olvidan rápido. Joder, pues... Eso quiere decir que hay muchas cosas que no me importaban. Porque se me han volvido unas cuantas. Pues lo mismo. Voy a hacer unos cuantos jarabes para todos. ¿Veis una forma de hacerlas mucho más rápido? ¿El qué? El jarabe para todos y todo eso. Porque ser médico y gracias a Arla, no voy a querer. Bueno, a ver... Es que para eso eres... Son los médicos, ¿no? Ya, pero es un montón de pereza que te habla una a una. Ah, sí, bueno, a ver... Si encuentras una máquina por ahí para hacerlo industrialmente, a tope. Ah, y ruso, ¿te quieres ver? ¿Para medicina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te vienes para medicina? ¿Para medicinas? El... La, la, la... Joder, ¿isla? Sí. Que yo estoy en refugio y tengo que ir para allá para hacer la misma... Pues si te... Pero que tengo el coche, ¿eh? Si... Si te esperas que estoy a punto de llenar el camión... Y me da cosa dejarlo a tan poco... ¿Cuántos kilos es el camión? ¿De cuántos kilos es el camión? De 200. De 200. De 200 kilos. Ajá. Llevo 157. ¿Y tú? ¿Tú qué pasa? Pues voy yendo para la isla. ¿No? ¿Qué? ¿Me has preguntado qué me pasa? O sea, sí, sí. Si tienes algún tipo de problema mental o algo así. No, no, no. ¿Qué? Eh, dime. ¿Voy yendo para la isla? Eh, hombre, pues yo te diría que te... Que te esperase porque voy a tardar un trecho, pero... Oye. Si me ganaría. Pua, el mil... El mil en campo, el mil en campo aquí. No, no he visto... No, no he visto el... En vid. Se están liando a tiros aquí. No, no te vi. La caravana encima. Se ha desaparecido en... En este. Y ahora tengo... 73. Más. Más que antes. Uf. Eso... Eso es el mecánico, que es súper majete. Sí, sí. Que te lo reñina cuando lo guardas. Claro. Por eso es majete. Y encima le da un besito en el capó. Hmm. Ahora cuando vuelva, lo reparo y lo dejo a tope de gasolina. Lo debería hacer al revés, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta que... Por eso he hecho antes. Es que venían todos tres corrientes. Eso sí que es lo malo de... Ya, 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 ya. Me lo imaginé. Por eso hice esto. Es verdad. ¿Y seguimos yendo para mina o cómo? ¿Cómo? ¿JJ? Digo, Álvaro. ¿Qué? Si seguimos yendo para mina o cosas así. Sí. Es que sí, yendo para mina es bueno. O sea, pero ya para vosotros. Ya, pero los cubos quito eso. ¿El qué? Sí, los puedo hacer un poco. La... La rusa ahora, ¿no? El que... Pero es que no me estoy enterando en la puta mierda. ¿De qué habláis? Es que nosotros íbamos a la mina para conseguir chatarra. Pues pues a eso. ¿Chatarra? Chatarra a la mina. Ahí me falta. Que te lo explique, Álvaro. A ver... Que básicamente era conseguir menas. Pero esas menas hacer... 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 Hacer tubos de acero. Y con los tubos de acero, hacer tubos de goma. Y con los tubos de acero y luego venderla. Joder, vale. Vale, 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 vale. Con cuatro días... Con cuatro días... Tampoco eran muchas menas. Doscientas menas por cabeza al día. Conseguir un mil doscientas de chatarra en cuatro días. Sí, 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 sí. No, sí. La estrategia está bien. Pero claro que no entendía yo a lo que se refería con... Conseguir chatarra yendo a mina. Y yo en plan... Mimamente, sí. O sea, sí, es... Básicamente con la mina. Claro, más bien es con la fundición. La mina tienes para recolectar. Lo que... Después tienes que ir a fundición para sacar el acero. Sí, me tuvimos una empresa bastante grande. Creo que fueron tres hitos de chatarra casi. Vamos a ser mil doscientos. Así que de beneficio neto fueron... Nuecientos. Sí, no. Si al final... Si se quiere... De acuerdo. Un canario. Un canario. Que... No sé. No me acuerdo lo que te voy a decir. Pero era algo importante. Ah, sí, que me comas todo el... El nabo. Que se me ha cortado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Joder, que me comas todo el nabo. Ah. ¿Qué quiere que te te diga? Hoy reviento el coche. Yo no sé. Estoy agilado en mi esquina. Ojo, no me hagan a ser. ¿Qué pib? Yo a ver cuando me sale esa misión. Porque necesitaría plantas. Y no quiero ir para conseguir solo plantas. Yo es que tengo la misión. Por eso. Ya, por eso te digo. Que ojalá me salga a mí. Te cuyo... Un poquito. ¿Que me escuchas un poco o qué? Álvaro, ¿tú también? ¿Cómo? Yo aquí en el canario, ¿no? No, coño. A mí. No, lo estoy escuchando bien. Vale, pues canario. Es cosa tuya. Ya, ya. Pero aviso de que... Tienes que repetirlo. ¿Vale? ¿Dónde estás, por si acaso? Eh... Yendo a la isla. Vale, vale. Me queda poco, solo que estoy muy lento. Porque como puedes comprender... En la autocarabla... No... No se vaya siempre. Va rápido. Y casi se vuelva. Ah. Y encima del calo de pillar de lado. Una subida. O sea, que... Es más probable voltar que otra cosa. Yo, después de esto... Voy a... Voy a sacar la surfer... Y me voy... A pescar. Voy contigo. Aponte. ¿Tienes cañas? Sí. Vol. Vol, pues entonces sí. Uy. Yo creo que la aparco aquí. Es porque nadie se despierta de esa comunidad. ¿Eh? Que porque nadie se despierta. ¿De dónde? De la casita. Ah. Pues... Porque el 90%... Tiene el horario contrario. O al menos de los que he visto. Y los que tienen el mismo horario que nosotros... Dejémoslo que... Mentalmente... Me... Trabajan mucho pensando. ¿Sabes? O sea, que empiezo mucho. Demasiado. Me meto en agua porque alguien me trunfa. Ok. Y... Daré por hecho que... Justamente toco agua. Pero es eso. O sea... Alex, si quieras, han ido al mismo tiempo. Yo no digo nada. Eh... Bueno, pues... Que ellos verán. Eso es para que tengan protección. Porque si no... Imagínate todo aquí en Mini Alex. O otro canario. Que sea un peor. A ver si... Si quieren goma... Me pueden pedir. Tengo mucha. No sé si hará lo mismo, pero... Yo soy Fabricio, que tengo experiencia. Vale. Pues yo te... Pues yo te doy la goma a ti. Y tú ya... Haces tus cosas. Pues si no tiene la misma efectividad que uno bueno. Pero bueno. Algo hace. Bueno, es más resistente ese. También seguramente genere más problemas. Pero bueno. Poco aceite de cocina es para adentro. ¿Qué hacéis, señores? Ey. Joder, que rápida ha llegado. Eh... No, pues... Tenía que... La forma más rápida de... La más lenta, perdón. La más lenta. La más lenta. La más lenta. La más lenta. Me he quedado a pilladizo. ¿Eh? ¿Dónde? He ido a coger una planta y ahora no me puedo mover. Voy a pasar de... Pero no me puedo mover nada. Ya, 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 ya. Creo que Álvaro y yo ya, sí. Prueba. Canario, ¿estás? Bueno. Pon mucha mierda, canario. Le iba a decir que activase GoPro por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Me compré en Yugu, ¿verdad? He dejado de escuchar durante un momento, pero... Has apagado el cerebro por un instante. Sí. Vale, no te preocupes. Pero el tocho del mensaje te has enterado, ¿no? Creo que sí. Me meto en agua. A ver si encuentro mi... Ok. Yo... No. 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 ¡Suscríbete!